Muchas sendas Un camino ahí en tu vida Que termina con la muerte Nunca sabes dónde y cómo Ni cuándo al final verás Ven a tu tierra Vuelve a tu tierra Esta es tu tierra Porque tú eres tierra de Dios Mansa es la tierra Y habla a los hombres Que deje hueñas Que sean tan libres como el Señor Cada vez que sujetamos La brújula de un camino Es como mano que ahoga A la beca al cielo va Si quieres conocerlo todo Y te cansas de buscar Aunque tengas quince años En la hora de tu libertad Ven a tu tierra Vuelve a tu tierra Esta es tu tierra Porque tú eres tierra de Dios Mása es la tierra Y habla a los hombres Que deje hueñas Que sean tan libres como el Señor Hay vuelos que van al aire Hay aguas que van al mar Hay puentes bajo la tierra Todas quieren libertad En tu adentro hay un torrente Que revienta cual volcán No logreses la vida Si lo haces morirá Ven a tu tierra Ven a tu tierra Ven a tu tierra Ven a tu tierra